El 100% de las mesas electorales han quedado constituidas este domingo sobre las 10 y cuarto de la mañana en esta jornada electoral catalana. En total, 6.491 mesas están en funcionamiento en Barcelona, 868 en Girona, 547 en Lleida y 1.034 en Tarragona. El 8,3% de las personas censadas en el extranjero ha podido ejercer su derecho a voto y el voto por correo alcanzado niveles de prepandemia han explicado en el Parlamento la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, y la vicepresidenta del Gobierno, Laura Vilagra. Asimismo, Vilagra ha destacado que el robo de cobre que ha causado una avería generalizada en el servicio de Rodalies ha producido un caos que afecta al derecho a voto. Precisamente mientras los candidatos a las elecciones catalanas han llamado a la ciudadanía a votar, animar a todas las personas que nos escuchen, a que ejercen su derecho al voto, a que... Es una oportunidad para crecerse y reforzar este derecho. Y hoy en que el país se juega tantas cosas... Y yo simplemente quería desear una altísima participación. Quiero llamar a la movilización de los catalanes, tenemos una gran oportunidad. Algunos también han cargado contra la interrupción del servicio de Rodalies pertenecientes a Renfe. Sino del compromiso del Gobierno de Cataluña para instar a los responsables del servicio, el Gobierno español, para que se restaure la circulación en todas las líneas, cuanto antes mejor. También desear que se pueda resolver los problemas ferroviarios que eventualmente pudieran dificultar la movilidad para mucha gente que tuviera que utilizarla para ejercer su derecho a voto. Y no, por ejemplo, el desgabell que tenemos hoy, pero que tenemos gairebé cada día en Rodalies, el que necesitemos son más y mejores trens. Ante esto y con el paso por las urnas de los candidatos a la presidencia del Gobierno, queda esperar a la primera actualización de participación que tendrá lugar a la 1 y 4 de este domingo.